Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a una Alemania en Venezuela. Bienvenidos el día de hoy a la Colonia Tobar. La Colonia Tobar, o conocida como la Alemania del Caribe, lugar fundado hace 181 años por inmigrantes alemanes, es un lugar encantador para visitar y que hoy vamos a descubrir. Primero, voy a contarles desde dónde vengo y cómo. En este momento vamos camino a la Colonia Tobar. Vamos desde Caracas, son dos horas de camino, ya está pegando muchísimo frío. Hay muchas curvas, este camino está demasiado interesante. Una subida, estamos ya ahorita en la cima de la montaña, demasiadas curvas. Un lugar aquí muy turístico por los venezolanos, muy muy popular, muy rico de visitar y eso lo vamos a descubrir en un ratico, así que acompáñenme en este destino. Uy, esta curva, uff. Wow. Bueno, y aquí llegamos al famoso Junquito, por aquí estamos pasando. Es un lugar como con muchas haciendas y todo eso, bueno, depende del kilómetro donde estén. Aquí ya estamos bastante arriba y vamos viendo cómo el clima cambió totalmente. Ya hay más neblina, hay pinos, miren, todo eso, muy muy diferente a lo que es el caos de Caracas. Aparte de cabañas también hay barrios aquí en el Junquito, muchísimos, muchísimos barrios. Por eso les digo, depende al kilómetro del Junquito por donde vayan. Es muy fácil llegar aquí. Lo único es que las calles están un poquito como deterioradas y hay muchas curvas, muchas, muchas curvas. El camino cada vez se estaba poniendo más interesante ya que las calles eran más angostas, se estaban poniendo las carreteras nubladas y pasaban camiones súper grandes y muy rápidos por la vía. Pero bueno, al fin hemos llegado a la Colonia Tobar. Acabo de llegar aquí desde Caracas. Estoy justo en el casco histórico de la Colonia Tobar. Allá tenemos la iglesia muy hermosa. Aquí las casas son al estilo alemán. Así, las estructuras, todo. Yo me siento como si estuviera en Alemania. Si no fuera por el cableado o por las calles, o porque las calles están así, estamos en Alemania. La estructura de la casa o incluso personas que viven aquí son descendientes de allá, pues, de Alemania. Y bueno, ahorita en este momento vamos a conocer este hermoso lugar que es muy popular aquí en Venezuela, muy turístico por nosotros los venezolanos. Así que acompáñame. Bueno, en este momento vamos caminando por estas calles que son súper hermosas. Pero antes de empezar esta experiencia, quiero contarles un poquito de la historia de este lugar. Y es que esta colonia fue fundada el 8 de abril de 1843 por un grupo de aproximadamente 400 alemanes. ¿Qué los trajeron aquí? Bueno, la presidencia de aquel entonces los trajo aquí para que hicieran actividades agropecuarias. Y es que aquí venden unas frutas y unas hortalizas súper, súper deliciosas. Y eso es lo que estamos buscando en este momento también. Yo no me voy de aquí sin antes comprar una frutica, una fresa con crema o algo. Mírenme. Por ejemplo, aquí están estos kiosquitos que te venden esas cosas que les estoy diciendo. Hasta suspiro. Muy rico. Restaurantes por demás. Vamos caminando por la colonia Tobar. Lo que vemos es restaurantes y kiosquitos. Pero no están todos abiertos. Ha de ser porque es día martes. No lo sé. O es muy temprano tal vez. Estamos apenas en mediodía. Y bueno chicos, miren la bandera. Aquí están las dos juntas. Muchos nombres en alemán, por supuesto. Y bueno, hay muchas maneras de venir acá. La verdad pueden venir acá desde el junquito. Nosotros pasamos ya por el junquito. En bus. Llegan muy rápido. También hay full days muy económicos que te pueden hacer el traslado hasta aquí. Y sí, son maneras de llegar aquí. Soy ahorita con... Siol, Siol. Saludaditas. Siol me está acompañando el día de hoy. Vamos a ver qué... Qué encontramos. Gracias. También están esos carritos que te hacen tours y recorridos. Ustedes hacen tours, ¿cierto? Cuatro paradas por 40 más una de regalos. Cinco paradas por 50 más una de regalos, que es el costo del recorrido. Ok. Vale. Profesor, si no, por el recorrido. Ok. Vale. Muchas gracias. Miren, vea. Aquí venden salchicha, parrilla, fresa con crema, chocolatico caliente. Es que aquí el clima es como más frío. Como pudieron ver en el camino, había demasiada neblina. Pero bueno, vamos a ver qué podemos comprar aquí. Estamos aquí. Ya pedimos dos fresas con crema. Valen 3 dólares. Y bueno, aquí vamos a sentarnos un ratito y después vamos a ir a conocer otros lugares. Miren, si quieren ver el menú aquí. Estos son los precios. Bueno, parrilla para 4.45. Aquí comen cuatro personas por 10 dólares cada uno. Son los precios regulares de aquí de Venezuela. En realidad, comer ahorita en la calle. Aquí en Venezuela te salen 10 dólares donde sea. Más o menos eso. Mínimo. Y bueno, es aquí este lugar. Es muy, muy cerca del casco histórico. Miren, muchachos, nos llegó la fresita con crema. Vamos a probarla. Se ve muy colorido. Wow. Mira esto es chiquitita. Encifita de colores. Chocolate chantilly. ¿Te gusta? Está deliciosa. Ya después de las fresas con crema, ya vamos bajando a buscar el carro que lo dejamos en un estacionamiento para allá abajo. Para poder ir a visitar otros lugares de aquí de la Colonia Tobar. Aquí usualmente hace mucho frío, pero hoy no está frío. Hoy está despejadito. No hay tanta neblina. Neblina hoy allá arriba en la montaña, en la parte del junquito y todo eso. Pero aquí está chévere. Miren que yo ando en falda, no me ando quejando ni nada. Este lugar de la Colonia Tobar para nosotros, por ejemplo, los caraqueños, que no nos queda como tan lejos. Nos encanta porque es algo como que muy diferente a lo que comúnmente estamos a acostumbrar, que es ese estrés de la ciudad, que el transporte y todo eso. Aquí es un poquito... Se respira naturaleza, las casas son muy bonitas, es un lugar muy tradicional, muy cultural. Y bueno, aquí ya vamos llegando al estacionamiento. Y ahora sí nos vamos a conocer otro lugar. Y a 8 minutos en carro nos queda otro destino que quiero mostrarles. Chicos, y llegamos aquí a la casita del árbol, que es este lugar que está por aquí. Ya les voy a mostrar la casa del árbol como tal. Y bueno, aquí no hay nadie en la recepción que dice máximo 25 personas en la casita. Aquí hay como una especie de bar. Te venden unas cervecitas. Y aquí está la famosa casa del árbol. Parece muy chévere este lugar aquí los fines de semana. Tiene que ser muy, muy chévere. Te voy a endurrar la cámara ya. Muchachos, llegamos aquí a la casita del árbol. Vengan a acompañarnos. Miren esto. ¿Qué? Esta casita tiene 15 años de ser construido. Anteriormente era solo de disfrute familiar. Y ahorita pues lo abrieron al público. La entrada cuesta un dólar por persona como para mantenimiento de la casita. Y bueno, está construida encima de un árbol que dura 200 años. Y está muy chévere porque, miren, ¿ves? Abajo se ve una quebradita. Muchachos, ¿ves? No, acto para los que sufren de vértigo. Sí, al cruz. Así, alivar algo. ¿Ya? Estás aquí encima de una quebrada. Sobre el metro. Miren eso, miren eso. ¡Oh, qué chévere! Me encanta. ¡Oh, mira! Arriba tiene como cuarto. Podemos subir. Miren hasta habitaciones. Tiene. Con una ventanita aquí. Hacia el restaurante. Ah, chéverísimo. Está muy chévere. Esto lo abrieron en el 2022. Por eso yo había venido cuando yo era pequeña y yo creo... Yo no me acuerdo de esa casita del árbol. Es que resulta que está abierto al público desde agosto del 2022. Hace muy, muy poco tiempo. Miren, esta casita, esta electricidad tiene muchachos. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña. Yo soñaba con una casita de largo. Obviamente, pues, en el barrio un poquito desubicado, ¿me entienden? Pero sí la soñaba. Y bueno, yo veo esta y me parece que está como demasiado. Aparte de que está construida en un árbol de 200 años. Tiene electricidad. Tiene cuartos arriba de esta quebradita. Y esto se gasta una vista impresionante. Vean esa vista hermosa. Así con todas las montañas. Qué locura que estamos así como analizando esa casita del árbol. Y estamos diciendo que es increíble cómo está sostenido por casi nada. O sea, por otros palos y algo de hierro y ya. Eso es lo que sostiene la casita del árbol. Pero bueno, el chico dijo que no había ningún tipo de riesgo. Que todo con lo que él estaba hecho era resistente. Y bueno, chicos, después de disfrutar de esta casita, ya nos vamos a ir a conocer otros lugares. Así que acompáñenme. Y chicos, nosotros nos vamos a quedar hoy aquí en la Colonia Tobar. Porque resulta que manejar como de noche por esa calle no es como tan recomendable. Entonces, bueno, alquilamos por medio de Airbnb un alojamiento que vale 30 a la noche. Pero era porque es para dos personas. En realidad, este lugar vale 15 dólares por persona. Porque no sé por qué razón aquí en Venezuela es así. Tú alquilas, haces a una habitación con una cama doble. Y no te cobran por la cama doble. Sino que te cobran por persona. Eso es como un poco raro. No lo veo en todos los países. Entonces, por lo general, pues, te alquilas la habitación. Y si vienes con otra persona, un precio mínimo adicional. Pero aquí no. Aquí los precios son por persona. Y bueno, está bien. Porque en Venezuela en general es así. Y bueno, estamos aquí en este alojamiento que les voy a mostrar. Miren, tiene una cocina. Es pequeñita, pero suficiente. Nosotros, por ejemplo, trajimos cositas ya desde la casa. La chica nos dio hielo porque ella no tiene nevera. Y ya habíamos traído que sí. Unas milanesas. Habíamos traído unos quesitos y todo eso. Porque no sé por qué los venezolanos somos así. Siempre preparados para cuando vamos a visitar un lugar y todo eso. Y bueno, más yo que me la paso viajando y todo eso. Entonces, no siempre estoy como comiendo en la calle. No vayan a creer eso. Mano, esto no tiene agua caliente en ninguna parte. Vénganse bañados. Es una... Broma. Está fría. Está fría el agua. Y bueno, está esa habitación que tiene un mosquitero. Está chévere. Cómoda. Y bueno, ahí está para dos personas. Televisor. Yo creo que ese televisor es desde que llegaron los alemanes aquí. Ah, mentiras. Mentiras que no existía en la televisora. Es broma. Este, pero sí. Está chévere el alojamiento. Vinimos aquí. Vamos a preparar algo para comer rapidito. Y nos vamos a ir a conocer ahora sí otros lugares. Vamos a ver. Mi reacción prendiendo este televisor. Yo me acuerdo de esos televisores. Ah, tiene color. Tiene color. Ah, guau. Ok. En Petare, a mi casa, nosotros teníamos uno como para decir en el lenguaje informal. Un televisor de 20 pulgadas culona. Así le decimos, pues, no sé, mi familia, la gente que yo conozco. Cuando tenemos un televisor así, le decíamos la televisor culona. Mi mamá hace poquito tiempo la regaló. Y bueno, la cambiamos por otras televisores que son pantalla plana. Pero la verdad, ese televisor dura muchísimos años. O sea, para que se dañe un televisor de esos, tenía que, no sé, ponerle un mundo. Pero en realidad mi mamá, el televisor que tenía, le duró como más de 20 años, muchachos. Más de 20 años. Muchachos, sí, yo me puse mi gorrito porque con gorrito no va frío. Entonces, bueno, aquí vamos bajando. Vamos viendo que hay un sembrerío, parece como de lechuga. Que aquí la gente siembra frutica, hortalizas y se le da muy bien. Supongo que por el clima también. Ya llegamos aquí a Miss Rewind. Aquí hacen vino. Artestán, al cierto, lo hacen aquí mismo. Bueno, aquí tenemos un vino seco de 11 grados. Ojalá. Tienen diferentes. Este que me diste, ¿cuál es? El primero, un vino seco de mora. De mora. Eso era lo que te iba a decir, sabe muchísimo a mora. Esto está delicioso, yo nunca había probado un vino de mora. Seco quiere decir que todo el azúcar que tenía la fruta se transformó en alcohol. Por eso se siente fuerte, se siente primero el alcohol, la acidez y de último la fruta. Ok. El siguiente producto es una sangría. La sangría es una mezcla de vino tinto, vino de mora y jugos naturales de fruta. 9 grados de alcohol y es endulzada con un almidón. Ok. Ay, sabe rico. Para los que les gusta las bebidas dulces, esto está genial, está muy rico. Aquí el alcohol es añadido. Hacemos una maceración de la fruta directamente con alcohol. Durante mes y medio o dos meses, ahí el alcohol extrae las propiedades de la fruta y luego lo mezclamos con un almidón. Es más dulce, es más fuerte también, tiene 18 gramos. ¿18? 18 gramos. Y huele al alcohol. Sí, huele al alcohol. Vamos a subir borracha. ¿Este lo puedo dejar así? Sí, claro, vamos a subir borracha. No, sé si, yo también comprometí ya de tomarlo todo. Sí, pero ustedes decidieron tomar. ¿Y este? No. Este es un licuado dulce de parchita. Oh, wow, huele mucho a parchita. También con 18 gramos. Se pueden utilizar como digestivo para preparar un pastel, acompañar un postre. Este es más fuertecito que estos fósitos. Sí. Te vas a enamorar desde parchita si te gusta la parchita. ¿Cuántas salen las botellitas de vino? ¿Cuáles son las precios? 10 dólares, cualquiera de las dos horas. ¿10? Ah, ok. Súper, la que tenemos en la sangría. Y el vino. Ah, sí, sí, sí. Son más grandes. Son más pequeñas pero adecuado porque tienen más alcohol. Tienen más alcohol. Ok, chévere. Vamos a hallarnos un vino de mora que lo vimos adecuado en cuanto al alcohol. Ni tanto ni tan poquito. Y el sabor, wow, increíble. Propiedad privada porque resulta que aquí viven personas, pero también hicieron esto, pues. O sea, hicieron su propia fábrica de vino, hicieron su casita del árbol y la pusieron como abierta al público. Hicieron una cervecería. O sea, muchísimos lugares aquí que son casas privadas con dueño propio, dueño de aquí, nacido de aquí desde hace muchísimo tiempo, pero que se han encargado de hacer una partecita comercial aquí mismo en su casa. O sea, me parece súper chévere porque antes, yo he venido desde que soy pequeñita. Claro que ya tenía muchísimo tiempo sin venir acá a la Colonia Tobar, pero antes no habían tantas activas así. O sea, yo me acuerdo que yo venía acá solo a montar caballo y me acuerdo que también venía por el melocotón y la fresa con crema. Pereza. Vino de Mora, Colonia Tobar. Wow, con su marca ya registrada. Y bueno, sí. No las vamos a disfrutar, pero no ahorita. Igual ya lo probamos, ya les dijimos que sabe mucho a Mora, tiene 11% de grado de alcohol. Y bueno, ahorita no lo vamos a probar, lo vamos a dejar para después porque estamos conduciendo y no es lo más adecuado. Muchachos, ya nosotros queríamos conocer más lugares y todo eso y por esa razón nos vinimos a Chocolatico. Miren que está este letrero, este columpio que es muy famoso, ya lo he visto en videos y todo eso. Pero ya son las 5 de la tarde y al parecer cierran muchos lugares a esta hora. Entonces, bueno, ya es hora de ir a casa más bien antes de que oscurezca. Gracias a Dios, pues nos vamos a quedar aquí en la Colonia Tobar y mañana sí vamos a venir tempranito y vamos a conocer más lugares que pues nos faltaron de aquí, a la Colonia Tobar. Así que quédense y nos vemos mañana. Chau, chau. Y hola chicos, ¿cómo amanece en el día de hoy? Buenos días, yo los saludo desde aquí, desde la Colonia Tobar. Hoy hace un mejor clima que el de ayer. Hoy sí les voy a mostrar bien la vista, vean. Está hermoso, cielo azulito, como pega el sol de las montañas. Es espectacular. Por eso hoy amanecimos con todas y vamos a salir a explorar más lugares aquí. Me da mucha risa porque yo ayer salgo de la casa, meto las cosas electrónicas, meto las cosas de aseo personal y no metí ropa, tengo la misma ropa, ¿ah? Ustedes pueden creer eso. Pero bueno, con la misma ropa pero en diferentes lugares, me encanta, me encanta eso, como suena eso. Y bueno, hoy seguimos el día aquí en la Colonia Tobar, este lugar maravilloso. Chicos, ya llegamos aquí a Chocolatico. Ahora sí vamos a tomar chocolate caliente porque ayer vinimos después de las 5 y ya estamos cerrados. Y bueno, este lugar está perfecto para venir a tomarse fotos. Está muy Instagramiable. Siempre se me traba la lengua cuando digo esas palabras. Pero bueno, aquí está, miren. Yo amo la Colonia Tobar. Con el fondo, una vista impresionante para que se vengan a tomar un chocolate caliente. Aquí ya nos dejaron el menú. Vamos a ver. Pero vean, venden chocolate caliente. Me imagino que esto es Mazzmallow. Vale 4 dólares. Con crema vale 5 dólares. Ay, me encanta. Miren, fresas con crema, con melocotón también. El melocotón aquí, una delicia. A mí me encanta el melocotón, muchachos. Venden comida también. Tipo desayuno, huevito, pan, una sopita aquí. Y perro caliente. Estos son los precios, 5, 7 dólares. Me parecen precios normal. ¿Por qué? Así están los precios aquí en Venezuela. Chévere. Entonces yo voy a pedir un chocolate caliente con crema. Les voy a contar a ver qué tal. Qué rico. Lo chévere de hoy es que se ve despejadito. Sí, se ve precioso. De verdad que sí se ve muy hermoso. Ya llegaron nuestros chocolates. Mira, si él tiene un chocolate con qué? ¿Cómo es Mazzmallow? Oh, es un chiquito la potosa gigante. Me hicieron trampa. No, bueno. Es broma. Y miren la mía. Se me hizo agua la boca sin probarlo. Te lo juro. Qué gordo es esto, pero me encanta. Me encanta. ¿Quieres probar la crema? Aquí está el chocolate abajo. Me gusta la presentación. Me gusta el sabor de la chantilly. Todavía no he llegado al chocolate. Asando chocolatico, qué rico. Y no está así dulce como empalagoso, no. Está al punto. ¿Saben qué es lo mejor de esta chocolatería? Que el chocolate viene de Chuao. También de aquí, del estado Aragua. De un lugar que queda muy cerca de Chuao. Y yo tengo videos. Que se los voy a dejar en la descripción. De allá viene el mejor cacao de Venezuela. Y por eso, lo traen aquí, a la colonia Tobar. Y lo hacen así. Y está delicioso. Bueno, nos quedamos disfrutando aquí. De este delicioso chocolate. Nos vamos a conocer más de aquí, de la colonia Tobar. Y desde Chocolatico, hemos conducido 11 minutos hasta el jardín de las Hortensias. Y bueno chicos, este lugar está como para tomarse fotos, para disfrutar. Miren qué bonito. Miren todas estas florecitas que se ven aquí plantadas ya. Colores como pasteles. Me encanta. Y está así como en la calle. Está así como en toda la calle, como para que caminemos por aquí. ¡Qué guau! Siolescita, mira. Está precioso. Está hermoso. Mira, hay un caminito. ¡Qué hermoso! Me encanta. ¡Qué chévere! Mira, una foto allí. Y bueno chicos, aquí en el jardín de la Hortensia, vamos a terminar esta increíble experiencia, que la verdad la disfruté mucho. Venir a la colonia Tobar, es algo súper delicioso. Uno sale de ese caos de Caracas, como para venir a disfrutar, de algo diferente, de algo cultural. Una mezcla como que entre Alemania, lugares así fritos, la cultura venezolana. Es hermosísimo. Entonces bueno, algo que hacer aquí en Venezuela, si vienen cerca de Caracas, en el estado de Aragua, la colonia Tobar, imperdible. La van a pasar delicioso, y a pesar de que es un lugar, que se conoce por ser un lugar así como fresco, de a veces que hace frío. La verdad no es un frío fastidioso, es el que como que no quieres ni siquiera salir. No, es un frío delicioso, que te mantiene así la piel bonita, que te provoca salir. O sea, miren, yo como ando ahorita, y el tiempo está gris. No tengo frío, no me estoy quejando, no estoy así temblando. Pero bueno chicos, ser un mono, yo no sé. Yo me siento como en la selva. Bueno chicos, gracias por acompañarme en esta experiencia. Nos vemos en un próximo video, espero que hayan disfrutado mucho de este video. Chao.